¿Conoces cuál es la diferencia entre competir y competencia? La primera significa cuando dos o varias personas entre sí luchan por el logro de algún fin. En cambio, competencia es una destreza o atributo que en este caso, una pionera o pionero, posee o adquiere en su vida, como lo son sus talentos, aptitudes, acciones o simplemente saber hacer, una tarea, una actividad o un proyecto. Ahora bien, este conjunto de capacidades o habilidades dentro del método STAW lo hacemos efectivo mediante el clima educativo, ya sea en el trabajo personal, por comunidad o por avanzada pionera. Así, las competencias dadas a su naturaleza están más cercanas a la búsqueda de identidad de las y los jóvenes, sobre todo en esta etapa, ya que responde a sus necesidades para proyectarse a la vida adulta. Es así como pioneras y pioneros podrán desarrollar sus experiencias a través de siete áreas que hemos agrupado para que estos puedan conseguir sus competencias. Estas son competencias en el área de la cultura, área de la actividad física, área del trabajo en equipo, área de la innovación, área de la ciudadanía, área de las comunicaciones y, por supuesto, el área del medio ambiente. Una vez que el pionero o la pionera haya desarrollado alguna de estas experiencias, le dará paso al éxito o resultado logrado, que también se podrá hacer a través de un reconocimiento, mediante una insegna o, lo más importante, lo que ellos le van a llamar mi propia aventura.